El chaleco está sincronizado con la cámara, ayudará a guiarlo, vaya a donde quiera y él lo seguirá, mire a su alrededor, dos enemigos adelante, que se separen, el más cercano elimina lo primero. Bien, ¿dónde se metió el otro? Pruebe llamar su atención. Ahí está. Yo me ocuparé. Muy bien, Logan. Que Riley registre las casas. No queremos ningún rezagador. Un momento. Un francotirador en el balcón. Es mío. Ok. Primero el guardia. Todo despejado. Buen chico, Riley. En marcha. Parece haber más adentro. A formar. No, 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 no. Despejado. Conmigo. Veo moviendo. Contacto al frente. Púbreme. Enemigo abatido. ¡Vamos a la frente. ¡Vamos a la frente! ¡Suscríbete! Todo con resistencia, pero seguimos avanzando. Blanco ha descubierto. ¡Grenada! ¡Grenada! ¡Cuidado! ¡Avanza! ¡Cubre! ¡Estoy recargando! ¡Tengo el hombre alido! Denme fuego de cobertura. ¡Para que llegue el apoyo aéreo! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Hombre batido! ¡Nos vemos! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Estoy recogiendo! ¡Cúbreme! 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 Recibimos informes de mucho movimiento enemigo delante de ustedes. Blanco, si se dan prisa deberían poder interceptarlos. Recibimos. 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 ¡Deprisa! ¡Grenada! ¡Atenido! ¡Atenido! ¡Cúbreme! ¡Atenido! 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 ¡OOOO increased! ¡F playoffs! ¡Atenido! ¡La sería! ¡Atenido! No真的 Kazu, la haha! El rastro es reciente. Parece que fueron por aquí. Vehículos, vaya a la derecha. Calma, calma. Déjenlos pasar. Perfecto. Espere. Rezacado a la derecha, a las dos. Elimínelo. Buen chico, Relly. Manténgase abajo y sígame. ¡Lotería! Stoker, vemos un enorme campamento enemigo adelante. Nos acercamos a investigar. Sincronice con Relly. Allá vamos. Ok, ya hay mucho movimiento enemigo por aquí, así que iremos con cuidado. Explore, a ver si descubre algo. Recuerde despacio y esconder a Relly en la hierba. No, vamos... Si. Esto debería servir. Bien hecho. Estamos adentro. Vamos a averiguar qué está pasando aquí. Bien. Ok, ya avanzamos. Enemigo abatido. Necesitamos un mecánico para arreglar un camión con problemas de bombeo. El tipo del trailer puede verlo. Aumenta el zoom a ver qué sucede. ¿Ya vio la máscara de ese? No logra tenerlo aquí. ¿Qué le pasa? Parece que vio un fantasma. No podrá sacarme nada. Vaya, pues qué lastima. No pensaría que sería tan fácil. No, no, no. Usted y yo tenemos mucho tiempo que recuperar. Lleva todo a la base, Charlie. Usted y yo tenemos mucho tiempo que recuperar. Los han visto. ¡Elimínenlos! Lleva todo a la base, Charlie. Lleva todo a la base, Charlie. Lleva todo a la base, Charlie. Operación Homecoming. ¿Cuál es su posición? Más les vale venir rápido, chicos, o se quedarán ahí tirados. Recibido. Vamos para allá. Marcando punto de encuentro. Saqué a Riley de ahí. Nos regruparemos en la salida. Lleva todo a la base, Charlie. 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 Lleva todo a la base. Buen chico, Riley. Depriza. Stalker 6, nos dirigimos a su posición. No empiecen la fiesta sin nosotros. Riley, despacio. ¿Qué pretende ese verbo? Riley, despacio. Ven, más despacio. Algo no está bien. ¿Qué pasa, chico? ¿Quién es eso? ¿Qué hay atrás? ¡Dime uno! ¡Gordo! ¡Dime uno! Parecen perdidos. No nos perdimos. Lo buscábamos. Capitán Merrick. Walker, creo que tiene algo que me pertenece. Los enemigos llevaban a un tipo a la base Charlie. ¿De los suyos? Sí. Ajax. De acuerdo, no tenemos tiempo. Seguirán con nosotros. Hagan lo que les diga cuando lo diga. ¿Entendido? Sí, señor. Contacto enemigo adelante. Un momento. Se van. Justo a tiempo. Quedan algunos rezagados. Podrían darnos problemas. Bien, Kegan. A su posición y cúmranos. Ustedes, Walker. Vengan conmigo. Ok, Kegan. En marcha. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Ja, caído! ¿Cuánto? Blanco, peor, blanco. En el mismo batido. ¡Ja, caído! ¡Ja, caído! ¡Ja, caído! ¡Abró fuego! ¡Abró fuego! ¡Abró fuego! ¡Acaí! ¡Eliminado! Si. ¿Es el fuego de cobertura? Ha caído. Abatido. Blanco fijado. Eliminado. ¡Abró fuego! ¡Abró! ¡Vamos! 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 ¡Keegan! ¡Vaya adelante! ¡Llévenos hacia el estadio! ¡Ajax, no le queda mucho! Eran hombres que surgían de las sombras y desaparecían en la luz. Fuera del muro, su reputación perduraba en tierra de nadie. Como una mortaja de miedo. Un arma mucho más eficaz que el latón o el acero. Merrick y Keegan eran los hombres de los que hablaba mi padre. Los Ghosts se habían atrevido a enfrentarse a ellos. Y van a San Diego. Territorio de la Federación. En busca de su hombre, Ajax. Ghosts solo existían en nuestra imaginación. Ahora estábamos decididos a ser uno de ellos. ¡Vamos! 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 Los enemigos continúen buscando. En la tribuna de prensa. ¡Vamos! 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 Tengo algo en el segundo piso, justo encima del plato. No está en el terreno. Allí, a las 12. Amplíe la vista. Justo ahí. Amplíe. Es él. Es nuestro hombre. Lo trasladan. Deberíamos irnos. ¿Entraremos ahí los refuerzos? ¿Por qué cree que está aquí? Viene un convoy. Tome ese lanzagranadas. Elija bien sus disparos. Da que activarlos para que detonen. Aquí vienen. Marquen los camiones. ¡Ven! 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 Miren y aprendan, chico. Trasladan a Ajax, así que nos estamos quedando sin tiempo. Nos atacaremos en el home y avanzaremos desde ahí. Llegando a la puerta. Vuelen las cargas cuando estén listos. ¡Vamos a la guerra! ¡Vaya que están resistiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, antes de que llegue atrás! ¡Venidos! 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 ¡Hay que llegar a la Añax! ¡Sigamos avanzando! ¡Lleguen a la rebuilt! ¡Ahí va a armar! ¡Venidos! ¡Venidos! ¡Sigue me agachando! ¡Sigue disparando! ¡El blanco está cerca! ¡Acabemos! ¡Lanco a la vista! ¡Tras dos barriles! ¡Hay que llegar a Ajax! ¡Cuidado! ¡Lanco a la vista! ¡Ha caído! ¡Fortura contente! ¡Ajax no aguantará eternamente! ¡Ajax debería estar aquí! ¡Listos para disparar! Aquí deben tener a Ajax Compruébalo con el telefranco tirador El telefranco tirador Cuando dispare, ataquemos Lo sigo Dispare ¡A las 12! ¡12! ¡Por la izquierda! ¡Está pegado! ¡Ya anda a la izquierda! ¡A la asegurada! ¡No está aquí! ¡Lleves a este perro de aquí! ¿Dónde se lo llevaron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No sé por dónde está! Tiene su rastro ¡Vamos! ¡No, no! ¡Yo no! ¡No! ¡Emposcado! ¡Elimine sus RPG con el telefranco tirador! ¡RPG! ¡Despejado! Quédese con Riley Nos llevará hasta Ajax ¡Vámonos! ¡Llegarán refuerzos en cualquier momento! ¡Atrueyes enemigas! ¡Sobre una docena de equipos! No hay tiempo para eso ¡Máscara anti gas! ¡Lance gas bajo la puerta! ¡Lance algo de gas allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Antes de que lo trasladen! ¡30 metros! ¡Es un equipo a un fuego de construcción! ¡Entendido! ¡Rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, Royley, tiene años. Por aquí. ¡Ayas! ¿Cómo está? Muy mal. Hijo de puta. Aguante un poco más. Aguante. Dork. Fue Dork. Va por... Por... Miren. Murió. Carajo. Merrick, tiene que venir a la lista. Preparen su traslado. Lista de muertos. Rork quiere matar a los Ghosts. ¿Quién demonios es Rork? ¡No hay tiempo, chico! Están llegando, hay que irnos. ¡Keegan, tráiganlo! ¡Nos marchamos ya! ¡Nos marchan la punta del barrio! ¡T dustate! ¡Nos marchan! ¡No me va a repetir! ¡Gracias!